Hoy te vuelves a ir de casa Tu familia te abraza Le dices te amo por si algo pasa Y ahí sientes que nadie ve que estás cansado y agobiado Pero das la batalla y con agallas vemos como has luchado Hoy quiero decirte gracias por proteger nuestro futuro Gracias por cuidar a mi familia Gracias arriesgando tu vida para salvarme la mía Hoy quiero decirte gracias por proteger nuestro futuro Gracias por cuidar a mi familia Gracias arriesgando tu vida para salvarme la mía Un superhéroe sin capa Vida policiaca Sin hora de llegada Doctor dándolo todo en emergencias Con miedo a la pertencia Esperando por la ciencia Pero Dios hoy te cubre con su mano santa Piensas que ya no aguantas si te macabrantas Pero hoy gracias a ti Mi Puerto Rico se levanta Y quiero decirte gracias por proteger nuestro futuro Gracias por cuidar a mi familia Gracias arriesgando tu vida para salvarme la mía Hoy quiero decirte gracias por proteger nuestro futuro Gracias por cuidar a mi familia Gracias arriesgando tu vida para salvarme la mía Hoy quiero decirte gracias por proteger nuestro futuro Gracias por cuidar a mi familia Gracias arriesgando tu vida para salvarme la mía Hoy quiero decirte gracias Por proteger nuestro futuro, gracias Por cuidar a mi familia, gracias Arriesgando tu vida para salvarme la mía Hoy quiero decirte gracias